Todo muy tranquilo por la noche, no sucede nada. Fue la tónica de la noche, la más larga para los custodios, los que permanecieron entre sábado y domingo y de manera inédita a metros de los votos de la gente. En la escuela municipal Isabel Lebrón de Renca, custodiando la sala donde están guardados los votos. 720 minutos o 12 horas de crucial labor, tal como su nombre lo dice custodiar que la opinión del electorado. Su voto no sufriera algún tipo de adulteración. En este momento el colegio se encuentra solamente ocupado por militares. Militares y algún apoderado que quisiera irse la segura sin importar el frío. Estamos pasando la noche acostadito aquí en una banca. Nos trajeron una colchita, una casaca. Pero en algunos locales, como en el gimnasio de San Bernardo, desde temprano ayer advertían de posibles situaciones. El encargado del local nos dijo, y acá de repente pasan cosas, penan, pero nos asusten. Y claro, ahora lo comprobamos, de hecho estábamos hace pocos minutos arriba con personal del ejército conversando y de repente, claro, escuchamos algunas sillas que se estaban moviendo. Desaparece gente o aparece gente, se escuchan ruidos raros y como les pasa de noche se mueven cosas. Un supuesto pacto con el diablo del dueño del parque García de la Huerta en San Bernardo es el que según Julio, guardia de seguridad hace seis años en este sector, provocaría los fenómenos paranormales que el mismo ha experimentado. Pero más allá de aparentes fenómenos paranormales, la inmensa mayoría de los locales pasó esta noche en absoluta tranquilidad, pese al desgaste de los custodios y apoderados, los cuales tras refrescarse en casa debían volver en el día a seguir con su función. Nosotros vamos a estar ahora todo el día, la idea es poder ir a dormir un ratito ahora que lleguen los otros compañeros como para hacer el relevo y después estar todos presentes acá en el conteo. Pero para terminar esta historia fuimos a buscar a Belén, quien pasó la noche en el gimnasio de San Bernardo. Ella sabe lo mismo que nosotros, que en este recinto pasan cosas. ¿Y cómo le fue? En mi caso lamentablemente no pasó nada. Sí, yo quería ver si realmente pasaba algo, pero no. Además del ruido de la silla, no pasó nada más. Y esto se hace extensivo a la mayoría de los locales de votación del país, donde las papeletas retomaron su posición en las mesas de votación para continuar recibiendo a los ciudadanos que decidieron emitir su opinión en esta histórica elección.